Cómo inscribirse en los servicios de contabilidad Dolly Banking de Amantibank. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes inscribirte a los servicios de contabilidad Dolly Banking de Amantibank. Para ello, en primer lugar, abra cualquier navegador web en su dispositivo móvil o de escritorio y en la barra de direcciones web, simplemente escriba mtv.com. Ahora se le llevará a la página oficial de Amantibank, donde en la parte superior de la pantalla se puede ver la opción de inicio de sesión. Simplemente pulse sobre ella. Después de eso, se le llevará a esta página en la que tendrá que pulsar sobre la opción inscribirse en Amantibank que está justo aquí. Ahora desplácese hacia abajo y luego pulse sobre la opción estoy listo para inscribirme. Básicamente te pedirá que selecciones el tipo de cuenta en la que quieres inscribir tu cuenta MNT. Así que puede ser personal, de negocios o de negocios y persona tanto. Así que para este ejemplo, voy a elegir simplemente cuenta personal. Ahora, una vez que hayas hecho eso, básicamente te proporcionará dos opciones diferentes en cuanto a cómo puedes verificar la información de tu cuenta. Puedes introducir tu número de cuenta, tu número de la seguridad social y tu fecha de nacimiento o, si quieres, también puedes introducir la información de tu tarjeta de débito, como el número de tu tarjeta de débito. Sea cual sea la opción que elijas, introduce todos los datos y pulsa la opción Continuar. Después de eso, puedes seleccionar la opción.